Mi nombre ahora les digo, con gusto me presento Mauro Cayel, el Durán, quien se sobra la cradero Soy el que desde morro, la perra ha trabajado Vendé a nopales pa' vivir y trabajé en el campo No me avergüenza nada, siempre he trabajado un rado A los quince años fui morrillo, llegué al otro lado Alabama, Atlanta, por Oklahoma y Texas En el Chirrol me la he rimpado, trabajé de veras Aquel sur Carolina estoy establecido Hoy me va bien, pero Dios sabe lo que le he sufrido Siempre voy pa' adelante, hoy traigo gente al mando Y con mis pies sobre la tierra comencé de abajo Un saludo para mis amigos de la infancia Hasta Antonio Amaro, Durango viejo Me doy algunos gustos, gracias a mi trabajo Una tumbada sin verano de nadie arreglado Que rojan los motores, no importa si no hay pista Cualquier terreno es conveniente para las clandestinas Un tequila y cerveza, después de las carreras Voy a escuchar unos corridos con mi coca abuela Saludos Miguel Pérez, tú has sido como un padre Gracias por todos tus consejos y siempre apoyarte Y lo más importante, René es mi princesa Mi hija por quien lucho a diario, ella es mi vida entera Siempre he visto de negro, y así yo me despido Mauro Caldien, el Cholo el Junior para los amigos